En un rincón de las sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de pep En las casi sin darte cuenta se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera el veneno ya está en tus velas En un río de deshielo al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te harán ver mejor Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un río de condenados Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre estaremos Solo jugos Los dos Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Dale, dale con el look Pero no termines Como Captain Cook Dale, dale con el look Pero no termines Como Captain Cook Para vos Lo peor Es la libertad Es la libertad Para vos Lo peor Es la libertad Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Susamita Tan bonita Una nena Que tu padre Trajo Vino un gato Y festejó A la nena Que tu padre Trajo Así es este amor No televisión Su pelo Endulza Su pañuelo Y a nadie Le amarga Un dulce Y nunca te festejó Lo dulce Que tu padre Trajo Así es este amor No televisión Soy el que nunca aprendió Desde que nació Como debe vivir El humano Llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión La que en la familia De sante algún barro No puedo acotar Está siempre mal La vida que amo Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pueden matar Me pueden matar Y me gusta el rock El maldito rock Siempre me lleva el diablo No tengo religión Quizá este No era mi lugar Pero tuve Que nacer igual No me convence No me convence Ningún tipo de política Ni el demócrata Ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pueden matar Si diez años después Te vuelvo a encontrar En algún lugar No te olvides que soy Distinto de aquel Pero casi igual Si la casualidad Nos vuelve a juntar Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar Mi lado cortés Aquello fue un gran punto De partida Pero a la vez Qué fácil se te olvida Diez años después ¿Quién puede volver atrás? Estamos en la tierra Cuatro días Y el cielo no me ofrece garantías Diez años después Es mejor volver A empezar Si tu credulidad Se deterioró En algún lugar No te olvides que soy Testigo casual De tu soledad Si diez años después No estamos igual ¿Qué le vas a hacer? Otros diez años más Y luego empezar Juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente la primera Diez años después El tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera Pero te guardo siempre la primera Diez años después Mejor reír que llorar Una tipa rapaz Y como te gusta a vos Esa tipa Vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Y si quieren más Ya no la engatusas Es una copa De lo mejor Cuando se ríen No resulta Desaparecer Cuando tenías que estar Te echaste por ver Lo que hiciste en ti No tiene perdón Y yo sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me hiciste sentir Que no es tu amor de la paz Y no es tu amor a vivir Y no sé más que el sol No sé más que el sol De que te reí Y ahora sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Sin tu amor Siento feliz No puedo No puedo Elfistar De ese amor Que me suena Me suena muy fuerte En mi corazón Por eso Yo te digo Toda Como esta Sos feliz Creo que puedo Sentirlo Yo lo sé Que es así Y ahora me entiendo Me puedo Relajar Otra vez Y más real Cuando cierro los ojos Pensando en vos Por eso Yo te digo Hola Como estas Sos feliz Creo que puedo Sentirlo Yo lo sé Que es así Es que nunca Pude imaginar Que creíble Es esta vida Sé que ahora Puedo disfrutar Tranquilo Con mi amor Yo no sé Lo que sentí Esa tarde Sé que te vi Yo pensaba En otras cosas Fuiste mucho Para mí Y yo creía En tus palabras Tu mirada Me engañó Ahora sé Que no sos mía La culpa La tuve yo Yo no quise Lastimarte Jamás Tuve esa intención Fuimos presos De un impulso Yo solo Buscaba Amor Y cuando te veía En la calle No podía No podía evitar Que el silencio Se adueñara Me quedaba Sin hablar Y ahora sé Que no sos mía La culpa La tuve yo Si quieres Podés marcharte Solo te pido Por favor Si aunque Queda algo De amor Dentro de tu corazón No me mires A los ojos Que me muero Yo me muero De dolor Hacelo por ti Soy Un chico De la calle Camino A la ciudad Con mi guitarra Sin molestar A nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre La misma Canción ¿Qué vas a hacer? Cuando sos grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón Porque si es un rock and roll Y yo no sé Si a tu perro le gusta ladrar A lo bobo Mi perro no No quiere No Con el hocico Ciebra Dundo Recuperando Palitos Corriendo a lo bobo Porque si es un rock and roll No, no, no Másculo Aquí hay algo mojado Mojado No, no, no Aquí hay algún fueguito Aquí hay algún fueguito Que se haya un perro Porque este es un rock and roll Mi perro dinamita está fiero como un tártaro Y gruñendo Rechazando No mueve el rabo con docilidad Ni da la patita Ni hace el muertito Y aúlla este rock and roll Yo que así convive Yo que así sin poder Yo que luché con la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaba Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Miemblando todos los cables Y la sangre en género Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Tientan los chiquitos Allá en la esquina Regan la tele Regan la tele Estamos en full Duro y parejo Que mañana será igual Porque anoche ya es viejo Una vuelta más Otra vuelta más Seguro que nos vamos a marear Como estamos hoy Como estamos hoy Ponemos la mano Metemos la otra Nadie dice nada O a nadie le importa Tocamos ahí Un poquito acá Seguro que nos vamos a quemar Como estamos hoy 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 Violento Empujamos a ella Empujamos a él Seguro que nos vamos a caer Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero con vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar Este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando En la vereda Dando vueltas Saltando hasta Las estrellas Acolgándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Ah, ah, ah Esta noche Ah, ah, ah Estoy verde No me dejan salir Estoy verde No me dejan salir No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Amor Es el sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo salir Por amor Es el sentimiento Estoy verde Estoy verde No me dejan salir Estoy perdiendo No me dejan salir No puedo pensar No puedo vivir No puedo sentir Si amor Es un pensamiento Tengo que lugar Hoy Mi lombra La que encuentro La que estuvo La que viene La que viene Y va Milonga La del pifero En la esquina Me excluye el par Milonga pa' bailar Milonga pa' volar Milonga pa' marcar La realidad Milonga En la calle En la calle Es tu lugar Y si no estás Te busco y te consigo Si no estás Yo sigo tu camino Porque Milonga Es el grito de la gente Que cree diferente Que busca la verdad Porque Milonga Es un tibu Es un gente Que presta la justicia Y no calla la verdad Mientras todo lo retire Estaba preocupado Por el asadito Él se fue muy apurado Al micro A buscar un poco de vino Y para disimular Mordí un cacho de pan Que luego lo metió En el bolsillo Para darse cuenta Te digo No hay que ser muy pillo Devolvé la bolsa Devolvé la bolsa Devolvéle un grito Su generosidad Si esta noche En la bolsita No aparece La monada Se enloquece Ven y entrega La camerusa Ahora Te vamos a perdonar Sos, sos, sos El único rabioso Que hay Esquivando la mirada Da envidia Verde mando y mulear Termina con la pavada Devolvé la bolsa Devolvé la bolsa Devolvéle un grito Su generosidad Devolvé la bolsa Devolvé la bolsa Devolvéle un grito Su generosidad Llegó la caravana De los tres días Llegó la caravana No para de bailar Llegó la caravana Me voy de gira Llegó la caravana No vuelvo nunca más Una noche muy sincera Con los perros de testigos La seguí como a diez cuadras Ella no quería parar Que no me pidas Que te hable Porque no te quiero hablar Sol, sol, sol Con los perros de testigos Solo como el muero de cajón A lo lejos De pasar la caravana La caravana Conquitó mi corazón Llegó la caravana De los tres días Llegó la caravana No para de bailar Llegó la caravana Me voy de gira Llegó la caravana No vuelvo nunca más Y caminando por la calle Con mi novia Desde hoy Ya no escucho más Sus penas Mírenla En el pozo Se ha caído Ella no quiere Nunca más Estar conmigo Desde acá Ya no puedo Ni mirarla Solo escucho Que me grita Y no se calla Le pregunto Lo que pasa Por allá abajo Nada, nada No veo Un carajo Hay que sacar Hay que sacar Y pon Sonsiego Hay que ayudar Hay que ayudar Porque La quiero Y acá Ya no se calla Ya no puedo Ni mirarla Solo escucho Que me grita Y no se calla Le pregunto Que pasa Por allá abajo Nada, nada No veo Un carajo Hay que sacar Hay que sacar Dejo Sonsiego Hay que ayudar Hay que ayudar Porque La quiero